Y ahora sí, Primo Consignación Musical Historia Y sabor Y ahora hasta se levantó bailando Bonifacio, eh Eso es Bonifacio, así Eso es Bonifacio Ruy de Martínez Y hasta los infineros de grabación bailan, compadre Mira nomás, mira nomás Y los dos gordianes, allá en el tarro Para Cifalio Osorio Allá para Vicky Y para Lomero Simpson Familia Flores, saludos Y estamos en la línea del éxito A Que M Si señor Y con eso lo damos a toda la región de las Huastecas Y no va a dar más para Platón Sánchez Para el señor Rufino Y familia Para Patricio Y un gran amigo Barrio de la Cruz Miguel Desde Tepeco Chico Tepeco Era Cruz Claro, claro Sánchez Sánchez Sácalo a bailar, sácalo a bailar Y los dos gordianes, allá para Javier Allá para Beto, allá para el Panda Así Así Historia Y sabor Consignación A la vuelta y vuelta Subiendo 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 Así Subiendo Así El público Lo está gozando Claro, claro Tanto y otra Saludos Que bárbaro Felicidades Felicidades En este día Tan bonito En esta noche Tan especial En su primera presentación Resобщen Montaje Faci len Im Un